¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, vale, pues a ver si con todo esto podemos aniquilar el ejército francés. Aragón tiene muy poco ejército porque acaba de salir de una guerra. Bueno, va a perder legitimidad. Ah, no, uff, aquí tiene un montón de ejército. Vale, pues el ejército de Aragón se va a venir muy bien. Ah, vale, está mirando una cosa de qué hora es porque no sabía qué hora había empezado a grabar y a salir luego a capítulos de una hora sin darme cuenta. Sería bueno reforzar este asedio, quizá. Aquí, por coño, ¿con quién estás? Ah, estás en guerra también con estos. Uff, no estaría mal sacarlos de la guerra. Y así por coño que se centre más en lo que es Francia. Por aquí por el norte... Ah, con Noruega, claro. Ah, pues si este ejército viene por Noruega nos vendrá perfecto. Porque le quiero sacar esto. Esto. Vamos a probar. Bien, ha salido champaña. Bien, vamos a Barry. No quiero dividir los ejércitos porque... Aún le quedan 30k y con eso puedo hacer muchas cosas. Pues efectivamente, Borgoña va por ahí. Excelente. Aragón supongo que irá desmarcando poco a poco las tropas. Vamos a retirarnos de aquí. Me está dando miedo. Francia. Acabo de firmar paz. Inglaterra. Vamos a ir a por la capital. Allianz. Me pillan. No puede ser. Uf, 12 días de batalla. A ver si llega este ejército a tiempo. Yo creo que si llega... Uf, 4 días. Qué rabia. Dale. A ver si es capaz. Borgoña con lo que tiene. Uf, me hacen huir muy lejos. Va a perder, pero por muy poco. Qué rabia. Si hubiéramos oído Castilla a esos ejércitos de ahí, hubiéramos ganado seguro. Pero ya sabéis cómo funciona la A.I. en este juego. Uf, el ejército de Aragones empieza a ser remachado bastante precisivo. A ver si podemos sacar a un nuevo abrigo a pronto de la guerra. Entonces, a los ejércitos, por si acaso, los voy a meter aquí. Oh, mira, más fácil. Yo creo que incluso estará más cerca esto. De momento por aquí veo que no hay rebeliones. Estoy pensando. Igual podríamos ir a por Franco Condado. Que es de cultura borgoñona, igual que Lorena, que es nuestro vasario. Y así venderle esa provincia. Solo que lo malo es que es Core de Borgoña. No, mejor no, porque no quiero tener problemas con Borgoña, que es mi único aliado. Bueno, no es el único, pero es el más fuerte. Y todo lo que le pueda cabregar no me gusta. No. Mierda. Y ni siquiera le pide picardía. Esto es increíble. Nos quedamos solos. Suerte que ya ha venido a Aragón. Bien, yo creo que con lo de Aragón podemos ganar. Pero voy a tener que ir con mucho cuidado. Por ejemplo aquí. Vamos a ponernos más a la defensiva. Vale, perfecto. Batalla de Toulouse. Nos meteremos en cuanto esté empezada. Vale. No nos pilla con la máxima moral posible, pero... Hago, salgo. Bien, matrimonio real con Provenza. Bien, subo a la legitimidad. Bien, esto lo ganamos sin problema. Hacemos el doble. A ver si con un poco de suerte podemos perseguirlos. Además tenían aquí el general de tres estudios. No lo tenían luchando, vale. Bien, no sé dónde huirán. Es principio de mes. Vamos a probar suerte. Vaya. A ver si con un suerte es Alanguedoc. No creo. A ver si con un suerte es Alanguedoc. A menos que Saboya me dé acceso militar. A ver si estuviera en marcha forzada. Este es un militar de Castilla. Me solicita. Ah, están en guerra aquí. Con esa mierda y nación. Vale. Aldenburgo me parece que es... A ver si no pasa otro mes. No quiero arriesgar al heredero. Hay que pillarlos. Uf, no sé si ha sido buena idea. Uf. Vamos a ir a por Alanguedoc. Lo veo lo mejor. Vale, aquí otra... Otra colonia. Eh... Voy a meterme ya en Brasil. Por mucho que me hayáis dicho que no. Creo que es... Es buena idea. Bien, en esta provincia que tiene menos... Resuelo de Rebellión. Esto creo que es Brasil. Esta es la última provincia, sí. Vale. Eh... 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 No, estos aún no quieren. Eh... Vale, pues van a atacar. No me gusta nada de ese general de 3 estrellas. De hecho... Uf. Si no interviniéramos... Según te ganarían los franceses. Bien, es cocida esa marca. Hay que ganar rápido. Vale. Justo a tiempo. ¿Qué podríamos pedir de momento? Estas dos me gustaría pedirlos. Quiero apurar más la guerra. Vale, estos se vuelven para el norte. Supongo que iban... A por estos seguidos escoceses. Hostia, si tengo esto libre. Bueno, aquí el bloqueo no está haciendo nada. Estaría muy bien que ahora uno se durara, pero... Parece que no lo hace. Bueno, si se pone a sediar Francia, mejor. No importa. Se me ha muerto el rey. Oh... 1, 4, 2. No es malo, malo, pero no es bueno. Ah, y al rey era el que era buen... Bien, tiene muy pocos años este rey. Así que me gustaría conservarlo, que es bastante bueno. Así que no lo pondré como general. A menos que sea... Vale. A menos que sea totalmente necesario. Si acaso al heredero sí que lo pondremos cuando cumpla mayoría de dos. 7% Vale, perfecto, ahora uno. Abreguir y gola por la capital. Francia ya empieza a ofrecernos cosas, pero de un montón no. Creo que podemos pedir más cosas si aguantamos un poquito. Creo que ya sabéis que la... La valicia rompe el saco, pero bueno. Voy a coger este, que arrezca un poquito la inflación. Que no la tenemos muy muy alta, pero ya empieza... Bueno, 7% no está mal. 8%. No está mal, la verdad. Estaba debatiendo entre convertirme a reformista, pero me parece que de momento voy a ser católico. Por suerte, el poder diplomático voy bastante bien. Uff... Bien, voy a coger esta mejor. ¿Cuánto tenemos el crecimiento colonial? Pues... 65%, bueno, no está mal. A ver si luego podemos pillar alguna política. Y lo potenciamos todavía más. Bien, 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 Provenza lo está haciendo muy bien. Quizá muy ambicioso pedir tantas provincias. Ahora sí podemos pillarla en Bedok. Y se la damos a Provenza. Vamos a ver qué hace este ejército. Vamos a retirarnos de aquí. 29. No te salvas, chato. Nada, ni clau. No pasa nada. Intentaremos salvar a este otro. Ay, qué daño. Qué rabia que no haya aguantado esto un poco más, el ejército de Provenza. Si no, con la ayuda de los aragoneses... A ver, ahora con que te quito. Vale. Perfecto. Bien, con la entrada de Aragón ganaremos la batalla. Vale. Oh, qué bien. Escocia al final nos va a venir hasta... Hasta de puta madre. Joder, esta provincia no cae. Bien. Si tuve una marcha forzada... Uy, lo cari. Pero no la tengo. Así que me he quedado quieto. Es que no es esto lo que quería ver. Pero me empieza a dar miedo... Que Aragón firma ese paz ahora. Así que a este sitio de una santa vez. Bueno, bien, que se pongan a irse a ver. En fin, creo que voy a firmar paz porque... Es muy arriesgado seguir con la guerra. Aragón podría pedir paz en cualquier momento. Y realmente no... No creo que saquemos mucho más. No, esto ya sería pedir demasiado. Bueno, le quitamos cuatro provincias. Que no está nada mal. Ya le quitaremos más cosas. En un futuro. Pero es que es muy arriesgado que Aragón de repente firmase paz. Me gusta mejor haber tomado Languedoc en vez de Auvernia. Pero las cosas de la guerra han ido más como ha ido. Así que vamos a exceder más paz. Así. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es liberar... Guyena. Que es una nación que nos va a salir aquí. Pero estoy viendo que tengo demasiadas relaciones. Muchísimas, de hecho. A ver. ¿Dónde podemos recortar relaciones? Se agullan. Vale. Mira, pues vamos a hacer una cosa. Esto nos da una relación diplomática más. La cogemos. Cancelamos aquí esto. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es... Mejor relaciones a tope con... Con Escocio. Porque la vamos a lesionar en 0, Vamos a liberar Guyena. Vamos a hacer un juego diplomático bastante interesante. Bueno, a ver cuánto nos cuesta hacer los cores. Es decir, vamos a liberar Guyena. Vale. Guyena es un... Perdón, por lo corte. Y como veis, tiene muchas reclamaciones en Francia. Todo el sur de Francia, prácticamente. Así que lo engordaremos mucho. Y ahora lo que vamos a hacer es... Vender esta provincia a Provenza. Y esto... A Lorena. Vamos a intentarlo. No, no quieren. Pues a ver si quiere Provenza. Venderle una segunda provincia. Es posible. Vale. Vale. Lo que no hay duda es que esto lo vamos a tener que corear. Esta de aquí, sí. Tino de abril. Vale. Oh, perfecto. Vale. Perfecto. Pues hemos dejado a Francia aún más débil. Aunque no nos ha reforzado esta guerra especialmente. Hemos adquirido realmente una provincia. El resto ha sido para vasallos. Pero bueno. No pasa nada. Ahora lo que vamos a hacer es anexionar a Escocia rápidamente. Vamos a coger esas tropas que tenemos por ahí por Islandia. Al final no hemos podido conquistar esa provincia que quería. Pero bueno. No pasa nada. Vengo lleno. Me ofrece matrimonio. Tú te eres bastante gordito. Mira, vas en positivo a 8. Vas en positivo a 5. 4. 6. Bastante buenas. Pues nada. A partir de ahora en las siguientes guerras con Francia será devolverle aquí núcleos. Igual le damos la anguedocca a Provenza y ya todo seguido lo anisionamos. Porque ya Provenza empieza a ser importante. O igual lo anisionamos y así lo mantenemos como vasallo fuerte. Por cierto, me acabo de fijar que hemos dividido el territorio francés por dos partes. Una cosa, esto de aquí. Al conquistar Verne y luego esto. No lo va a poder ir ahí tampoco porque ni Borgoña ni nosotros ni supongo que Provenza le va a dar acceso militar. Así que nada, esto va a estar bastante bueno. Bueno, van a quedar ahí aislados. Eso le jodirá mucho si tiene guerras con Austria y tal. Voy a aumentar esto. Vale, estoy muy contento con cómo ha salido la guerra. A ver si podría haber complicado mucho. Pero gracias a Aragón, que quiso entrar, nos ha salvado. Vale. Está pensando, igual estas tropas mejor las envío aquí. O aquí incluso. Voy a engordar esto ahora. Vale. Esto tiene que quedar muy poquito para la nueva región colonial, que me habéis dicho que la llame Tinky Wikiland. Eso me ha dicho Luis. Vale. Va a crear un impuesto. Ahora hay que subir impuestos a las colonias. De pronto ingresamos no mucho, la verdad. Además, casi todo... Sí, de hecho de colonias ingresamos muy, muy poco. Casi todos los ingresos vienen de Escocia y de Provenza. Pero sobre todo me quiero dar prisa aquí. Y esto es porque no me... Ah, tiene el enfoque en militar. Esto es en militar también. Aquí no hay. Y aquí militar, todos tienen militar. Joder. Pues empezaré a coger... Que tengan... Administrativo el enfoque. Menos este que sea diplomático. Para potenciar el comercio. Por cierto, este no lo puedo engordar más. Ah, bueno, aquí. Y nada más. Esto ya lo han colinizado todo. Qué rápido. Uf. No voy a tener todo el poder que me gustaría. Pero bueno, como tendremos futuras guerras con Portugal... Le iremos quitando provincias y... Y nos las sumaremos a nosotros. Vale, perfecto. Esto nos va a venir muy bien para iniciar a Escocia. Que por cierto... Va a ser ya. Y cuando digo ya... Es... Ya. 520. Bueno. Yo voy a asignar este aquí. Y que descubra este territorio que hay aquí. Vale. Aquí se va a fundar ya la región colonial. Creo. Ay, wow. Si me queda todavía una... Provincia para hacer. Para que me salga la región. Y yo estaba convencido de que me iba a salir ya. Uf. Qué cagada. Vamos a colonizar Maracaibo. Qué cagada. Esta provincia que región pertenece. Vale. Pues esto también estaría muy bien colonizarla. Y también esta. En general todas las provincias que sean del Nodo del Caribe. Pero... Hay que colonizar muchas cosas. ¿Cómo que hacen casos, Billy? Joder. Si son... Católicos. ¿En serio? Pues sí, se han convertido. ¿Qué pasa? Pues... No sé. Habrá que empezar a conquistar por aquí por el interior. Estos de todos modos están aliados con Inglaterra tarde o temprano. Que hayan. Vamos a hacer que estos ordenen un... Vale. Uf. Crick. Qué grande estás. Vale. Pues colonizaríamos aquí... El resto a conquistar. Voy a enviar esto a Europa. Todas estas papales. Sí. Joder. Estas papales. Bien. Vale. Vamos a echarle un vistazo al mundo. Suecia. Le queda poco para... Dejar de existir. Madre mía. Finlandia. Bien, bien. Otomano... Bueno, un poco retrasado. Para ser la fecha que es. Rusia formada. Grecia. Y Teodoro. Bastante extraño que salió ahí Grecia. Pues rebeldes, supongo. Rebeldes de cultura grega. Aquí seguimos sin descubrir esa provincia. No he enviado a nadie a descubrirla. Vamos a dar... Pues... Una vuelticica por ahí. Bastante larga. Y volvemos. Más cositas. Pues yo creo que no hay nada más que añadir. Tampoco vemos mucho más del mundo. Así que... Esto es todo, chicos. Que... Que ya se me va a hacer largo el capítulo. Así que nada. Hemos hecho una guerra contra Francia. Bastante beneficiosa. Cuatro provincias menos para Francia. Uno más para nosotros. Un masario nuevo. Dos más para... Dos provincias más para Provenza. Enseguida estará... Bueno, enseguida. 1172 estará... Anesionada a Escocia. Y... Y nada. Así nos tenemos tiempo para hacerle otra guerra a Gran Bretaña. De hecho... En cuanto vea que... Que Borgoña me puede ayudar... Declararé la guerra... A los ingleses. Quedan siete años de tregua. Pero bueno. Mientras tanto sí colonizamos. Y... Y nada. Espero que os haya gustado. Comentar cualquier cosa, como siempre. Y nos vemos la semana que viene... Con más Grupo Universalis 4. Aquí con... Con Bretaña. Así que nada. Chao.